ReadSpeaker TextAid, la tecnología para el apoyo de alfabetización. ReadSpeaker TextAid es un asistente personal de lectura para lectores y estudiantes basado en web al 100%. Con ReadSpeaker TextAid, los usuarios pueden escuchar cualquier texto en cualquier dispositivo. La ventana de ReadSpeaker TextAid tiene una barra de herramientas a la izquierda, con todas las funciones, que se puede ampliar por completo. Los usuarios pueden copiar y pegar texto en la ventana de TextAid para escucharlo. Una vez copiado y pegado el texto, solo hay que hacer clic sobre el botón Play para empezar a escucharlo. La dislexia, del griego dificultad, anomalía, y habla o dicción, es la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Con el resaltado sincronizado, los usuarios pueden seguirlo con el audio. Si lo desea, el usuario puede traducir este texto a diferentes idiomas, y escuchar el texto traducido en el idioma que haya elegido. Dyslexia, del griego dificultad, anomalía, y lengua y dicción, es la dificultad, lesen, la que su comprensión correcta. Tanto los ajustes de voz como de texto permiten al usuario establecer sus preferencias individuales. La velocidad de la voz se puede ajustar. Al igual que el color del texto, el color de fondo, el tamaño del texto, el tipo de letra y el interlineado. El color de resaltado se puede configurar a nivel de frase o palabra. Además, se puede cambiar el color del texto. ReadSpeakerTextType también ofrece asistencia para la escritura, en que los usuarios pueden escuchar lo que han escrito a nivel de carácter, palabra o frase. Los usuarios pueden dar formato al texto en la ventana de TextAid. El cual se puede guardar en la biblioteca personal del usuario para utilizarlo posteriormente. ReadSpeakerTextType también ofrece una serie de herramientas de accesibilidad adicionales. Con la herramienta de enmascaramiento de página, los usuarios se pueden centrar fácilmente en unas pocas líneas de texto. Del mismo modo, la regla de lectura permite al usuario leer el texto línea por línea. La calculadora parlante también puede ser útil. Con la biblioteca, los usuarios pueden subir sus propios documentos a la biblioteca personal, los cuales se pueden escuchar con ReadSpeakerDocReader, que está totalmente integrado en TextAid. Si los usuarios desean obtener más información sobre una palabra o expresión específica, pueden buscarla en la web. O en la Wikipedia. ReadSpeakerTextType también se puede utilizar para convertir una imagen en texto. Cargue una imagen y conviértala automáticamente en texto editable o en un documento PDF de solo lectura. Con TextAidWebReader, los usuarios pueden escuchar sitios web utilizando el Bookmarklet, marcador. Únicamente siga a las instrucciones para añadir la herramienta de marcadores al navegador. Una vez añadida, navegue por un sitio web para escuchar su contenido. Haga clic en el botón de TextAidWebReader y el botón Listen, Escuchar, de ReadSpeaker aparecerá. Si no tiene tiempo para leer, compre un audiolibro. Si tampoco tiene paciencia para escucharlo, acelere el ritmo y ponga al narrador a hablar al 200% de su capacidad. Escuche la mayoría de páginas web con ReadSpeakerTextType. En resumen, ReadSpeakerTextType es fácil de usar y ofrece múltiples herramientas de ayuda en la lectura, escritura y comprensión. Regístrese para obtener hoy mismo una versión de prueba gratuita de ReadSpeakerTextType.